Hoy por unanimidad y por justicia divina Toda mi gente latina vibra de felicidad Porque se hizo realidad aquel milagro esperado Que ha elevado a mi paisano al dintel de santidad La fe infinita del mundo que ha esperado con paciencia Los caprichos de la ciencia y alcabalas por demás Hoy celebran la verdad y a José Gregorio es santo Hay fiesta en pueblos y campos, vivan los hombres de paz A José Gregorio Hernández le encomendaron la vida De aquella niñita herida por una vara mortal Y nadie pudo explicar su sanación milagrosa Cual florecer de una rosa testimonio de bondad Y a Xuri niña llanera tu fe grande te ha salvado De la muerte has regresado por un glorioso camino Hoy tú ya no has florecido y te regalan sonrisas El río, la garza y la brisa y mi Dios puro y divino Santo doctor milagroso todavía queda pendiente Que rescates a tu gente del dolor y la maldad Que alejes de Venezuela toda plaga y toda peste Norte, sureste y oeste te imploran con ansiedad Si el Dios supremo permite tu intercepción oportuna Libéranos de la hambruna y oprime los corazones Que se rompan los temores de mi pueblo libertario Y tú desde tu santuario nos brindes tus bendiciones Benedicto contundente ha tomado el Vaticano A todo el pueblo cristiano conmovió la decisión Hoy la beatificación comprende un gran compromiso Del peregrino que quiso honrarte con devoción Aquí estoy con mi canción desde lejana distancia Le ha llegado la fragancia de las flores en tu altar Vamos todos a cantar con voz de esperanza fuerte Siempre te tendré presente mi santo sentimental